Hola, 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 buenas noches, chiquitillos, chiquitillas, como estamos, buenas noches, como estamos, como noches hicieron el día de hoy, que me cuentan, que haciendo, que hicieron esta semana, que no hicieron, cuéntenme, cuéntenme, chiquillos, ya se la saben, el día de hoy vamos a jugar un ratillo, a ver que se cueste el glutsito, con las actualizaciones que nos trajeron del pase y todo esto, ya peleé contra un, bueno, no, no me lanzó su habilidad, no le di tiempo, pero ya peleé contra uno de estos, del nuevo personaje, la ciencia es cierta, aún no sé qué hace, igual ahorita lo vamos a ver, a ver qué hace, porque sí tengo curiosidad. Chiquitillas, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Por atrás! ¡Me quedé sin bandas! ¡Imagran! ¡Suscríbete! 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 ¡No otra vez tú! ¡Ese puñetón wey! ¡Nudo penderos me amato antes! ¿En la parte anterior? No, 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 antes de entrar a esa zona ¡Vamos la verga! ¿En la parte que decía cuál sabías tú? En la final, en la final, en la final Ah Ah, me están casando a mí Vaya, vaya ¡Hola, verga! No, 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 no ¡Bien! Sí, sí ¿Sabes que saltó ese? Es pregoízo Para la vista Hasta el propulsor en este parque No, 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 no No, 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 no Vamos a matar más nada Vamos a matar más más cría No, vamos a matar más cría Nada más cría Vamos a matar más cría ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!